Damos la bienvenida en este set al señor concejal Milton Cajamarca, el expresidente de la Comisión de Sociales y Turismo del GAT Municipal del Cantón Jirón. Milton, bienvenido, buenas noches. Se nos aproximan las festividades del carnaval a nivel nacional y con jurisdicción aquí en Jirón, ustedes como municipio. ¿Qué es, cómo se preparan para estas festividades? Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia de nuestro Cantón Jirón. A quienes nos miran a través de las diferentes plataformas a nivel nacional. Si bien es cierto, nosotros como municipio tenemos varias actividades a desarrollarse por el tema carnavalero en nuestro cantón. También mencionar que el día viernes se hizo el lanzamiento de la agenda a nivel provincial con la prefectura, donde los diferentes cantones dieron a conocer su programación. Hoy no fue la excepción, en nuestro cantón Jirón dimos como lugar municipal a conocer el programa que se realizará durante la temporada carnavalera dentro de nuestro cantón Jirón. ¿Qué es lo que podemos destacar, Milton? Bueno, dentro de lo que se va a realizar el cantón, pues el día jueves tenemos el jueves de compadres que organiza Leoquina Cultural y el GAD Municipal auspicia también este evento. El día domingo tenemos el desfile a las 10 de la mañana, tenemos el desfile en la parroquia de la Asunción, también el GAD Municipal auspicia del evento en la Asunción. El sábado en la parroquia San Gerardo y luego tenemos a partir de las 3 de la tarde el desfile cultural de carnaval aquí en el cantón Jirón. Donde se estará premiando también al mejor carro alegórico, a la mejor comparsa, a la mejor carroza y en la noche a partir de las 19 horas tendremos la elección de la reina del carnaval del cantón Jirón. Para lo cual contamos con 3 candidatas que representan, la una candidata al Grupo Juventudes de Asunción, la otra representa al Centro de El Achiral y la otra candidata a las de Viviendas del Valle Verde. ¿Existe un artista, orquesta también que va a...? Sí, una orquesta que hay dos presentaciones de las otras orquestas, la una orquesta auspicia del gobierno provincial que tiene su participación en la tarde y la otra orquesta que en la noche estará es la orquesta desde la ciudad de Quito que viene una orquesta, se me fue el nombre. Bueno. Sí. Capleya se llama la orquesta. Ya, esto el día domingo. El día domingo. Ya. ¿Qué otras actividades se van a cumplir por carnaval? Bueno, dentro de otras actividades también el día lunes también auspicia el GAT municipal, tenemos en el Parador Turístico, el Chorro, también un programa cultural por carnaval y tenemos también la presentación del artista Renato Abad, de Yo me llamo Américo, que se estará presentando también en la chorera del cantón Jirón. Ya. Igualmente en Lentag. Sí, en los diferentes mapanaguas también se ha coordinado con los diferentes dueños de estos establecimientos turísticos, en la cual el GAT municipal también está apoyando la promoción turística. Y también tengo entendido que cada uno de estos, de estas moliendas también tienen ya organizado su programa, en el cual ellos darán a conocer ya su parte artística que se va a presentar ese día en los diferentes locales. Bueno, usted nos decía que el día viernes se hizo la presentación a nivel de provincia, desde la prefectura, todos estos eventos. El resto de cantones también están organizándose. Exactamente, sí. El día viernes estuvimos, bueno, se tuvo la participación nosotros como cantón Jirón, un stand, y como autoridades estuvimos presentes también con la reina, las representantes de la belleza de Jirón. Y ahí se dio a conocer los diferentes eventos a nivel provincial, en los diferentes cantones. Entonces nosotros hoy, en nuestra agenda, pues estábamos a dar a conocer lo que se va a realizar como cantón Jirón en nuestro cantón. ¿Cómo van los planes de contingencia Milton? Toda vez que hace semanas ya se dio luz verde para los programas, pero hoy ha existido algún pronunciamiento de las autoridades de que a lo mejor se pide de que se le vean de organizar eventos públicos. Bueno, nosotros como cantón no hemos tenido ninguna notificación todavía de que se suspenda, más bien hemos tenido luz verde para organizar, por eso hemos estado organizando nuestras diferentes actividades. Tengo conocimiento de que la autoridad competente, en este caso el departamento competente, estaba elaborando ya con las diferentes organizaciones del plan de contingencia, pero no tengo conocimiento de que se suspenda ni que haya algún retraso aquí en nuestra programación en el cantón. Muy bien, unas palabras finales, alguna invitación a la ciudadanía para participar de las fiestas de Jirón. Hacemos una cosa de la invitación a toda la ciudadanía jironense a ser partícipe de este programa que nos enorgullece de tratar la cultura, la tradición y más allá de eso, genera también una fuente económica para nuestro cantón. A nuestros hermanos migrantes que vengan y disfruten de los carnavales aquí en el cantón Jirón y en sus diferentes partes turísticas como es el Valle de Yunguilla, las Moliendas, la Parroquia de la Asunción y la Parroquia de San Gerardo y en el Chorro de Jirón. Bueno, y efectivamente todos estos lugares, las parroquias, los lugares más turísticos como son Yunguilla, el Chorro y obviamente el centro cantonal, todos estos cuentan con eventos. Exactamente, todos se han coordinado con el GAL Municipal y cuentan ya cada uno con su programación para este carnaval. Muy bien, ha sido el señor concejal Milton Gajamarca, presidente de la Comisión de Sociales y Turismo de GAL Municipal de Jirón, quien nos ha dado a conocer a más profundidad la programación carnavalera para el cantón Jirón. Nosotros luego de instantes les estaremos dando a conocer a detalle en cambio la programación que tiene previsto la Eugina Cultural para este próximo día jueves 8 de febrero con la noche de comadres y compadres que se desarrollará a partir de las 7 de la noche. Vamos a hacer una pausa publicitaria y cuando regresemos estaremos conociendo en este set a las tres señoritas candidatas a reina del carnaval de Jirón. Ya volvemos enseguida.